Llegó el mes de marzo de 2020 y todo cambió. El confinamiento y las cifras de contagios se asentó en nuestras vidas alejándonos de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Las videollamadas se convirtieron en el recurso más necesario. Es por esto que Google Meet primero estableció su servicio hasta septiembre de 2020, después lo extendió hasta marzo de este año y ahora da un nuevo plazo y fija la fecha límite en julio de 2021. Mientras tanto, los que sí paguen por el servicio se beneficiarán de opciones como la transmisión en vivo, poder celebrar reuniones de 250 personas como máximo y la posibilidad de grabar las videollamadas. Cortana se despide de los móviles y la apuesta con el asistente se centrará en los ordenadores con Windows. Tal como se anunció el pasado julio, desde la primera semana de ese mes dejará de tener soporte para móviles el asistente virtual de Microsoft. Cortana ha sido superado por los productos de la competencia y tras ir abandonando otros dispositivos, a partir de ahora su uso se centrará en los ordenadores con Windows 10. Antes de abandonar los móviles dejó atrás también los altavoces, dispositivos en los que la competencia es enorme y donde Cortana no llegó ni a crearse su propio espacio. Los avances que está realizando Apple en varios dispositivos y como se da por seguro, dicen que trabajan en tres cascos distintos de realidad aumentada que sirvan a la empresa para afianzarse y potenciar un área que todavía no ha despegado, a pesar de las continuas noticias que surgen al respecto. Según han informado en Bloomberg, es posible que Apple realice una presentación los próximos meses en la que el nuevo casco de realidad mixta sea el dispositivo estrella. Así iniciará su estrategia para hacerse con el dominio de la realidad aumentada que parece un futuro ineludible en el sector. El catálogo Xiaomi es amplísimo y encontramos productos de todas las categorías, entre ellos electrodomésticos inteligentes. Ahora la corporación ha lanzado un nuevo modelo de mayor capacidad de para cocinar a más personas. Hablamos de MiGio Smart Electric Pressure Cooker 5L, un electrodoméstico diseñado para preparar todo tipo de guisos de una forma rápida y sencilla. Es una olla a presión eléctrica con una potencia nominal de 1000 watts y una capacidad de 5 litros. MiGio Smart Electric se conecta a la aplicación de Xiaomi en el teléfono móvil y para que puedas controlarla con total comodidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!